Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like. En Mapuchito Noticias tenemos información de carácter policial. Los atraparon cuando robaban un cableado eléctrico. Dos sujetos fueron atrapados por personal de la Comisaría Séptima de Cinco Saltos en la madrugada de este jueves cuando intentaban sustraer un cableado eléctrico de un terreno en calle Martín Fierro y Uruguay. Una comisión arribó en forma inmediata al lugar alrededor de las 2 de la mañana luego de la alerta recibido de parte de una mujer que se comunicó al comando radioeléctrico para brindar detalles del hecho. Los uniformados vieron a dos hombres que utilizaban herramientas para cortar los cables por lo que rápidamente fueron reducidos e identificados constatando que se trataba de un individuo de 19 años y un joven de 17 que fue demorado. Tomó intervención al personal de criminalística y tras las diligencias correspondientes fueron secuestrados los elementos. Con intervención del fiscal de turno se dispuso el inicio de actuaciones por el delito de tentativa de robo en grado de flagrancia. Repito, esto ocurrió en la localidad de Cinco Saltos en la provincia de Río Negro. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, la vanguardia desde la comarca para toda la región. 25 de mayo, 4.55, Ciudad de Viedma. El 2 Comunicaciones, todo en tecnología y telefonía celular. Lo nuevo en el mercado está en el 2 Comunicaciones. Visítanos en Buenos Aires 247, Ciudad de Viedma. Cofradía, fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia, hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81, Parque Industrial Carmen de Patagones.